Y bueno, vamos a bailar un tema de los nuevos, un tema de los sabrosos, un tema de los que nos gusta Y en esta noche, para mandar el saludo a grandes amigos del grupo Jujuy Que están muy cerquita de ese lugar, trabajando con este tema que se llama y se titula Producción es Patrick Miller, esta noche Vamos a bailarlo, esas luces, Pompi Esas luces Pompis Vamos a bailarlo, Loma de Capulín Rico y Charly, grupo Jujuy Vamos a bailar Baila, goza, baila, goza Sí señor Para Daniel y Marta Los esposos No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver Que ella no me quiere verla Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una carta Oye que sabor eh Una seña de adoro Cuando volverás No merezco lo que me hiciste morena Ya no pongo, ya no duermo Este año Regreso al día ¿Cómo se llama Mísicos? Cuando volverás Cuando volverás Dime morena Y a dónde andar ¿Cómo dice el Pompis cuando no la veo? Cuando volverás Cuando volverás Dime morena Si hay otro en mi lugar Saquen sus mejores vueltas ¿Por qué? 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 Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra Después de ese tema ¿Por qué? El pastel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra Mira qué sabor ¿Qué es? ¿Guitarrista? Anda a ver Regresa a mí Regresa a mí Lo que te llevas Ay, ay, ay Dame luces, dame luces Baila, goza Baila, goza Esas luces, Pompis Baila, goza Iluminación Con mucha imaginación Baila, goza Pompis Baila, goza Baila, goza Esas luces, Pompis Guitarrita Cucuz Ese es el incomparable Miguel Para que lo baile Incomparablemente Vagabundo Después de este tema Y este es El pastel El sabor inconfundible El cabrera Es Vagabundo Escucha Rico Y Charly Lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Que ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita Ni una seña de adornada Échale Loma de Capulín No merezco Allá bueno Con Veracruz Daniel y Marta Ya viene el paseo Cuando volverás Dime morena Después de este tema Vuelve en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Escúchala Es un piquitero El Ghost River Y un jersey Agonísima Esa noche ¿Cuándo volverás? Ahorita goza Baila Cucucumbia Eso va Está ahí nada más, señor